Previo a su gira por Jalisco y Nayarit, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con la ministra de la Corte, Loretta Ortiz. Fue cerca de las dos de la tarde que Loretta Ortiz salió por la puerta ocho de Palacio Nacional, está en la calle Corregidora. Sin dar declaraciones, apenas hace un mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró impedida a la ministra Loretta Ortiz para conocer el recurso de reclamación del INE, organismo que impugnó la admisión a trámite de la controversia constitucional de la Fiscalía General de la República, la cual se opone a la entrega de las carpetas de investigación iniciadas contra Pío López Obrador, hermano del presidente López Obrador, así como de David León Romero y también de Morena. Hay que recordar que hoy el mandatario nacional estará en Puerto Vallarta, Jalisco. Ahí tendremos la mañanera. ¡Gracias!